hola bienvenido a tu canal de modas vídeo todos los días en esta ocasión de traigo ropa para esta temporada del frijito ya viene el otoño ya vienen esas hojitas que se caen en algunos lugares y en otros lugares se está haciendo bastante frío por la lluvia es el momento en que debes de andar abrigadita debes de andar bonita y siempre elegante te voy a mostrar aquí diferentes estilos que he recopilado de muchas revistas para esta temporada espero te gusten estos atuendos son para señoras realmente están muy bonitos y muy elegantes a veces en la época del invierno en la época del otoño o primavera que se siente un poquito heladito a veces no hayamos que ponerlos puesto que llevamos más ropa puesta de lo normal es por eso que tenemos que tener una gran cuidado a la hora de vestirnos porque siempre tenemos que estar elegantes y como toda mujer es sofisticada debemos de ser siempre la número uno en el cómo vestirse cómo se puede aplicar este estilo a tu vida diaria pon atención a estos consejos y conviértete en una mujer que tanto desea ser simplemente tienes que ser una mujer inspiradora las piezas atemporales como las camisas blancas o las faldas en a son grandes compañeras para lograr un look refinado cuida que estas prendas siempre buscan implacables tanto en color como en presentación para que tengan el efecto que tú buscas busca colores bonitos busca colores de esa temporada para que siempre luzcas radiante respecto a los accesorios los accesorios los colores brillantes y perlas son los mejores amigos de las mujeres las mujeres elegantes agregantes agregan su joya como estas que te acabo de decir así de que tenga mucho cuidado una de las frases muy bonitas es asegura de que no se trata de tener un exterior perfecto sino de tener una mente cultivada cultivada perdón la elegancia no se define exclusivamente por lo que llevas puesto en la forma en la que te comportas tu forma de hablar lo que lees así de que no es la ropa lo que te hace una persona elegante es tu forma de pensar es tu forma de hablar es tu forma de ser en la vida cotidiana así de que espero que te gusten estos atuendos están de maravilla para ti que te gustan esta clase de ropa si te gustan pantalones si te gustan blusas si te gustan si te gustan sobre todos aquí hay diversidades sobre todos tengamos ese cuidado de que el sobre todo nos quede cabal que no nos quede demasiado grande puesto que cuando nos queda demasiado grande nosotros deformamos el office así de que suscríbanse totalmente gratis y gracias siempre por estar acá en este canal de confianza silvia gómez para hacer piles a todas ustedes los labios perfectos los labios rojos rosados y nubes son los complementos perfectos para las mujeres que quieren lucir sofisticadas todo el tiempo así de que suscríbanse totalmente gratis compartan no también totalmente gratis dejen un comentario para saber que llegaste y saludarte un saludito a todos y saludarte un saludito a todos